... Conocí a María Zambrano hace ya 25 años. Y... Conocí a María Zambrano hace ya 25 años por mediación de un amigo pintor español. Pasamos juntos varias horas en el Café Le Flos hablando de diversos temas. Debo decir de entrada que me pareció una mujer extraordinariamente encantadora. Me contó su trayectoria filosófica, su relación con Ortega, etc. Y en un determinado momento la discusión giró en torno a la utopía. Instantáneamente sentí la necesidad de escribir un libro sobre el tema y de ahí salió mi ensayo Historia y Utopía, aparecido en México. Debo a María Zambrano esta idea de la utopía, esta sugestión. Y por ello puedo decir que nuestro encuentro fue literaria y filosóficamente fecundo. ¿Quién es María Zambrano? Creo que es una mujer que tanto en los libros como en la vida tiene mucho encanto. Da cuerpo a cualquier idea. No tiene el estilo de mujer filósofa, por las que siento horror, ya que son extremadamente pretenciosas. En general, creo que la filosofía desnaturaliza a la gente, especialmente a las mujeres. No era su caso. Y si María Zambrano es desconocida en Francia, se debe, a mi juicio, a que escribe un lenguaje demasiado poético, con ideas poetizadas. Y la lengua francesa es muy pesada. Ama la poesía, pero no la idea poetizada. O mejor aún, la poetización de las ideas. El estilo de María Zambrano es perdida.